Cuando haces un buen trabajo, la gente va a notarlo de inmediato. Pero, ¿cómo una historia de bichos y un juego tan pulido nacieron de unos desarrolladores que nunca habían hecho un juego de manera seria? En agosto del 2013, dos amigazos decidieron competir en una game yang juntos. El reto era hacer un juego basado en la temática de los 10 segundos. Ellos tenían 72 horas para completar el videojuego y fueron capaces de desarrollarlo gracias a que William Pellen era un desarrollador web que ya había hecho un par de juegos antes. Buri Groro, que tenía como protagonista el pez dorado más patético de los videojuegos, pues este pez era intolerante a las paredes y explotaba el contacto con una. ¿Qué veo? ¿Un rival? Este pez tenía la misión de encontrar a su novia y aunque pueda parecer un juego sencillo, compartía mecánicas que actualmente se utilizan en Hollow Knight. Como que cada personaje tenga una página en el bestiario, más finales incluso que Hollow Knight, la existencia de las abejas. O que para encontrar a su novia pez, tenía que pasar por la versión acuática del sendero del dolor. Llevaré 10. Y sí chicos, aquí nació el gusto pulposo de Tim Cherry por agregar sierras a sus juegos. William también hizo Lulanda, un plataformero que ya se iba apareciendo en algo a la idea de Hollow Knight, pues había que matar cebollas en un mundo en el que todos son... cebollas. ¿Dónde había visto esto antes? Y por supuesto, no nos íbamos a olvidar de las sierras. Creo que William tiene un serio problema con ponerle cosas peligrosas y sierras a sus juegos. Pero incluso nada de esto es tan peligroso como buscar Hornet en Google. Es que para sacar una miniatura decente de Hornet, tengo que nadar en cochinadas. Pero mejor no sigo bajando porque me borran el video. Por otro lado, tenemos a Ari Gibson, que trabajó haciendo animaciones tan chingoras como GoTai y Sometimes the Stars, en el que ya podemos ver el indiscutible arte del juego que todos amamos. Hollow Fragment. Estos dos amigos se pusieron a trabajar juntos en la YAM, pues a ambos les gustaban mucho los videojuegos. Y fue así como fijándose en la temática de los 10 segundos, en tan solo 72 horas hicieron el videojuego que cambiaría sus vidas y las de millones de personas. ¡Hungry Night! Bueno, en realidad al ser tan solo un juego pequeño no cambió la vida de nadie, pero dio paso a lo que todos ya conocemos. Pues Hungry Night trata de como un pequeño Ghost debe encontrar la forma de revivir a su hermano. Pero tendrá que enfrentarse a un mundo lleno de bichos a los que tendrá que derrotar para conseguir sus cerezas y así sobrevivir 10 segundos más. De hecho, Tim Cherry nace de la mecánica del juego de comer cerezas. Gracias a que William hizo Lulanda, ellos pudieron utilizar el código del juego y ahorrarse mucho tiempo. Incluso les dio tiempo a hacer cinemáticas de la historia. Como pueden ver, el caballero tiene prácticamente los mismos ataques y movilidad que en Hollow Knight. Es increíble como en solo 3 días sentaron la base para el comienzo del juego que los haría millonarios. En 2014, Ari trabajó en Mechanical Apple, una empresa de animación que hizo trabajos para Disney. Resulta que el autor de la música de estas animaciones fue nada más ni nada menos que Christopher Larkin, el mismo que terminó haciendo la banda sonora de Hollow Knight. Tim Cherry participó en otra jam, esta vez utilizando el mundo de los insectos y al Ghost como referencia. Ari Gibson seguía fascinado con el caballerito y por este motivo siguió expandiendo su mundo con cada dibujo que hacía. Tim Cherry terminó saliéndose de la línea de la Game Jam, pero no dejaron de desarrollar el juego ni por un segundo, al que por el momento llamaban Hungry Knight 2. Fue allí cuando pensaron en hacer su propio juego de manera oficial. Estos fueron los primeros artes conceptuales de Hollow Knight. Por los siguientes 2 meses, Ari y William se centraron completamente en su nuevo proyecto. Ellos volvieron a utilizar el código de Lulanda para hacer Hollow Knight, juego que estaba hecho en Stencil, un motor que permitía hacer juegos sin saber mucho de programación. Tim Cherry se inspiró mucho en los Metroidvania para hacer Hollow Knight, Castlevania como base, el movimiento calcado de Mega Man X. Los amuletos salieron de Paper Mario y aunque no lo mencionen mucho, los bancos nacieron gracias a las fogatas del Dark Souls de seguro y el alma salió de Bloodborne, pues cuando le pegas a un enemigo, luego de recibir daño, puedes curarte de vuelta, si lo haces en el momento correcto. Pero en términos de inspiración en Hollow Knight, William lo puede decir mucho mejor que yo. Hemos perdido muchas ideas. Bueno, esa es la manera de hacerlo. El noviembre 18 del 2014 inició el Kickstarted. La meta fueron 35 mil dólares australianos, pero la superaron por mucho, llegaron a 57 mil dólares australianos. Esto les permitió agregar soñadores, guerreros oníricos, NPCs y jefes. De hecho, Hornet fue planeada como un personaje jugable a la par del caballero, pero hasta para esto tuvimos que ponernos maquillaje de payaso. Y con al menos la mitad de lo que yo gano haciendo videos, Team Cherry se mudó a una pequeña oficina en Downtown Adelaida. Ellos empezaron a crear Hollow Knight de manera más seria que nunca. Fue por ese motivo que decidieron cambiar el motor gráfico, pues Stencil se les había quedado cortísimo si querían hacer cosas más profesionales. Fue allí cuando contrataron al tercer miembro de Team Cherry, Dave Cozy, un maestro en la programación, que fue el encargado de enseñarle a los chicos cómo se programaba en Unity. Y si comparamos el juego en ambos motores, claramente tomaron la decisión correcta. ¿Ustedes qué opinan? Y aunque todo estaba empezando a tomar forma, Team Cherry todavía tenía muchísimos retos por delante. El juego se pensaba lanzar para junio del 2015. ¿Pueden creer que originalmente Hollow Knight iba a ser un juego de unas dos o tres horas? No hace falta mencionar que terminó siendo un juego un tanto más largo que eso. La premisa era derrotar a tres guardianes para luego enfrentar a un jefe final. Y este diseño se mantuvo intacto desde Hungry Knight hasta Hollow Knight. Pero Team Cherry simplemente no pudo dejar de agregar cosas. En un principio, solo habían tres áreas adyacentes a Cruces Olvidados. Desechos Fúngicos, la Ciudad Arruinada y el Busque de los Huesos. También quisieron agregar una nueva sección a los Cruces Olvidados, por lo que crearon Cumbre de Cristal. Y los Desechos Fúngicos que se subdividió en varias áreas como Sendero Verde, Cañón Nublado y Jardines de la Reina. El Bosque de Huesos se trasladó a la parte inferior del mapa y Team Cherry diseñó Deepness para conectarlo mejor con el resto del mundo. Lamentablemente, el Bosque de Huesos fue eliminado, pero fue sustituido por Cuenca Antigua. En algún momento se añadió Lago Azul para dar sentido a la lluvia de Ciudad de Lágrimas. Y se estableció el límite del reino para contener la colmena y otras áreas como el Coliseo de los Insensatos. Finalmente, el mapa era inmenso, con una amplia gama de lugares y adversarios. El arte y las animaciones se realizaron principalmente en Photoshop. Las ideas para los enemigos se originaron en una pizarra o en papel y se materializaron rápidamente en dibujos animados. Se podía diseñar y animar a un jefe en alrededor de una semana. Mientras que un enemigo común podía ser animado en apenas 40 minutos y programado en otros 40 minutos. Incluso Unity permitió a Team Cherry superponer las ilustraciones para hacer que parecieran más dinámicas. Y aquí viene una buena chicos. La mayoría de las voces las hicieron William, Ari y Makoto Kouji. Makoto hizo alrededor del 90% de las voces femeninas de Hollow Knight, incluyendo a Hornet. Los señores Mantis, la Vidente y la Tremarmita. Muchas otras voces fueron proporcionadas por amigos e incluso familiares. Team Cherry siempre tuvo un guión provisional para Hollow Knight, pero la mayoría del lore fue agregado orgánicamente. Mediante el equipo agregaba más y más contenido. Todos sabemos que la historia es medio confusa por lo críptica que es, pero es casi un meme que esta historia haya nacido prácticamente de ir metiendo más y más contenido. Cuando Team Cherry estaba cada vez más cerca de terminar su juego, ellos contrataron a Matthew Griffin para el marketing, pues él contactó a streamers y youtubers para que probaran el juego y también hizo un trato con fan gamer para sacar mercancía de Hollow Knight. Así que todos debemos agradecerle a Matthew porque él es el autor intelectual de la trilogía de memes de Hornet. El juego terminó costando entre 90 mil y 100 mil dólares producirlo. Y Team Cherry tuvo que sacar el juego a la luz antes de tiempo porque se habían quedado sin dinero para seguir financiando tal producto. Hollow Knight salió el 24 de febrero del 2017 en PC y en 2018 en Xbox, Playstation y sorprendentemente en Nintendo Switch el juego fue tremendo éxito, papá, pues vendió 250 mil copias en tan solo dos semanas. Y luego de que Hollow Knight saliera, empezaron a tirar contenido adicional gratuito para todas partes para optimizar el juego con 4 DLC packs. Hide and Dreams, Grim Clown Trope, Lifeblood y el DLC final Godmaster. En febrero del 2019, Hollow Knight ya había vendido más de 2.8 millones de copias. Y chicos, aunque el pack de Hornet estaba confirmado como un personaje secundario Team Cherry anunció en febrero del 2019 que Hollow Knight tendría una secuela llamada Sillsong y Hornet sería el personaje principal. Y este juego ha estado en silencio máximo durante 4 años sin prácticamente nada de información. Pero ahora tenemos fecha de lanzamiento oficial pues saldrá antes del 12 de junio del 2023. Así que vayan preparando sus pelucas y maquillaje de payaso porque Sillsong nos puede aparecer en la cara en cualquier momento de aquí a dos meses. La fe es lo último que se pierde, gorditos. Agradezco a Moss Bang y a That Guy Glenn pues utilicé buena parte de sus videos para realizar este que están viendo así que dejo sus canales en la descripción. Le hemos dado la vuelta al sol una vez más y he cumplido mis 19 años. No podría ser más feliz gracias al apoyo que me han brindado. Estoy muy feliz de poder servir a esta comunidad trayendo guías y contenido de calidad sobre Hollow Knight. Somos más de 6.000 suscriptores y 900 en Discord. Me alegra saber que tengo el poder de hacer feliz a las personas tan solo haciendo lo que me gusta. Muchas gracias por permitirme disfrutar de mi sueño. Los amo mucho chicos. ¡Y saquen Sillsong de una vez o bombardeen Colombia!